Llevamos tres meses aplanando la curva de la COVID-19, aquella que refleja los contagiados y fallecidos. Pero detrás de los datos hay personas. Personas que no han podido despedirse. Personas que no pueden alimentarse bien. Que se han quedado solas. Que arrastran secuelas de la COVID-19 y ya no pueden ser independientes en sus cuidados diarios. Personas que han interrumpido sus tratamientos o rehabilitaciones. O niños y mujeres que se han quedado atrapados en hogares violentos. ¿Van a construir un hospital para atender todas estas necesidades? ¿Nos van a mostrar estas otras curvas? ¿Estarán desarrollando vacunas que las aplanen? Es necesario apoyar y acompañar a estas personas. Y disminuir su vulnerabilidad. Depende de tener acceso a estos cuidados o no tenerlo. Y si es cuestión de cuidados, es cuestión de enfermeras. No reconocer este cuidado es no reconocer la vida. Pongamos los cuidados en valor. Ya existe una vacuna para estas curvas. La enfermera.